Hola queridos Glamores, soy la Chef Perla Humada de Glam Repostería y estoy muy contenta porque estoy en una ciudad padrísima impartiendo el curso de Pastelería Gourmet Módulo 1 Hoy estamos en Chimpanzingo Gracias por ver el video Acompáñame a Glamores Gracias por ver el video Delicioso, ya me dio mucha hambre Ahora vamos a continuar con nuestra cobertura de pastel de zanahoria Chicos, díganme que marcas de queso crema venden aquí Fiorella Fiorella ¿Esperalta no venden aquí? ¿Asturias? ¿Asturias sí? ¿En la asturias dónde no venden chicos? No, materias primas Materias primas Materias primas ¿La marca obrera tiene su propio queso crema? Sí ¿Aquí hay igual mar? Tiene su propio queso crema también Miren, esto es una cobertura Entonces necesitamos que tenga resistencia Cualquiera de las marcas que mencionaron No sirve Menos filadelfia El filadelfia Es el más rico de todos los casos Pero es muy aguadito Y suelta mucho suero Y eso va a quedarnos muy aguada la cobertura Todo se nos va a deshacer Entonces cualquiera de las que mencionaron Yo ya las he utilizado Y todas quedan perfectas Todas menos filadelfia ¿Para qué ocuparé yo filadelfia? Si es para la familia Y no me importa que se aguade Sí, pero que tenga buen sabor Quizás tú quieras mezclar La receta que te pongo ahí Le quise un crema A lo mejor ponle un cuartito de filadelfia Y los otros tres cuartos de lo que son crema Que esté más resistente ¿Ok? Pero que ustedes quieran No funciona Dígame El que ven en el SANS El de marca propio También está perfecto Sí Es mucho mejor Que compren De las barras de gramos Que nos metan de kilos De cientos o de kilos Hasta comprando barritas De ciento noventa gramos Costea mejor ¿Ok? Vamos a cremar Ahorita me da la licerada Vamos a cremar El queso crema Ahorita chicos Vamos a ver Un poquito de más ingredientes Porque estoy haciendo Dos veces Lo de su recetario Porque vamos a hacer Dos pasteles de zanahoria ¿Ok? Por favor vaciamos Todo el queso crema Primer paso Es a cremar El queso crema Después vamos a agregar La esplenda Ralladura Y vainilla Chicos Vamos a utilizar Ahorita esplenda Porque el tema Del pastel Pues es saludable Pero si tú Ya no lo vas a hacer saludable La misma cantidad Que te pido Esplenda La vas a utilizar De azúcar glas Si ya no lo quieres Saludable Chicos ¿Ya tienen hambre? Sí ¿Tienes para decir Si nos vamos a comerte? Sí Vamos a acompañarte siempre Estamos aquí con el chef Diego Del hotel On Buu Que está preparando los alimentos Chef ¿Cómo estás? Muy muy bien Que bueno Che ¿Qué nos preparaste hoy? Platícanos Bueno de entrada Me preparé Una sopa de tortillas Una sopa de tortillas De plato fuerte Lo que es Pollo tapadito Pollo tapadito Pollo tapadito fuerte Pollo de fusilli ¿Esto cómo se llama? Fusilli Fusilli Órale Se ve delicioso Chef Estamos en la frasacita ¿O qué es esto chef? Son unos chiritos Para la sopa Ya no sé Mientras más dura Tenga la cobertura Aunque batallen a mejorar Más resistente al calor va a ser Si lo dejas muy aguadito Como una crema batida En una hora Ya todo se revivió Pero si lo dejas así espesito O si ven Ella se está batallando Te va a dar hasta 4 horas Temperatura ambiente Y se borra el prínico ¿Ok? Es mejor que esté durito A que se aguade Y todo se le caiga Al cliente Porque como es a base De pura mantequilla Con tantito se aguada Lo que es la cobertura De pastel Milky Whale Cobertura de zanahoria Y mostachón Que ahorita vamos a hacer Esas coberturas Y cuando las haces Ya las puedes utilizar Puedes traerle tus pales fríos Y las empiezas a decorar Menos el alemán El alemán El alemán puede hacer Mínimo 30 minutos A tijerales ¿Sí? Para que se pongan Siguiente Porque si lo menúan aguado Todo se derrite ¡Suscríbete! 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 el curso de Pastelería Gourmet, la verdad que estuvo fantástico. Es un curso que vale muchísimo la pena. Checa el calendario en la página de Glam Repostería y si vamos a ir a tu ciudad, no dudes en ir al curso o si te quedan algunas horitas ahí cerca, tú aviéntate, arriesgate y vas a aprender cosas muy, muy padres. Hoy vamos a tener un testimonio de una de nuestras alumnas que ha venido a nuestros cursos aquí a Chilpan 5. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana León. Susana es una de las mejores alumnas de Glam Repostería y estamos muy orgullosos porque a partir de los cursos empezó a empoderar más su negocio. Platícanos un poquito de tu experiencia con Glam. Claro que sí, bueno, desde la primera vez que vine me llamó mucho la atención aprender nuevos sabores, aprender nuevas técnicas y bueno, entré a trabajar al negocio de mi mejor amiga, los waffles y ahí le pude ayudar mucho a impulsar su negocio porque no solamente aprendí repostería, sino también aprendí muchos tips de negocios y eso ha ayudado a que incrementemos la interacción en sus páginas y por ende ha transformado en ventas. Aparte de los cursos de que vienes aquí a aprender tips de repostería, algunas técnicas nuevas, también te enseñamos a empoderarte, muchos tips de redes sociales, el costeo correcto porque siempre andamos regalando el trabajo, entonces es muy importante que no te pierdas estos cursos. ¿Cuál es tu negocio? Platícanos en dónde se encuentra, cuáles son sus redes sociales. Ok, estoy en Chilpancingo, el negocio se llama Los Waffles, en Facebook estamos como Los Waffles y en Instagram como Los Waffles Chilpancingo. Los waffles más ricos de Chilpancingo, yo ya probé unos y están súper, súper deliciosos, ingredientes de calidad. No, 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 una cosa que bárbaro, si tú estás en Chilpancingo o vienes aquí de turista, no dudes en buscarlos. ¿En redes cómo los encuentran? En Facebook como Los Waffles y en Instagram Los Waffles Chilpancingo. Y así concluimos nuestro curso de Pastelera Gourmet, módulo 1 en Chilpancingo. ¿Cómo se la pasaron? ¿Les gustó el café? ¿Hicieron estos pasteles? ¡Sí! ¡Chicas, nos vemos en el próximo video! ¡Despírense de YouTube! ¡Ahhh! Y así concluimos con este padrísimo día, la verdad que aprendimos muchísimo, me voy feliz, me voy contenta siempre que vengo aquí a Chilpancingo. Nos vemos en un próximo video, glamores. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba cursos glam y chef perla ahumada. En Facebook como chef perla ahumada y glam repostería. En todas nuestras redes sociales nos encuentras como glam repostería. Suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!